Me dirá, basta ya Y se irá de mi lado Yo la vi junto a él Comprendí que la había perdido Sus ojos le gritaban que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerdo aquella luna en su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no si no escribes tú Miénteme No importa creer en lo que digas tú Olvidaré No te he visto con él si lo juras tú No ves que estoy llorando como un niño Como un mendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy jugando Tú eres mi vida No me abandones No te he visto con él 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 Gracias por ver el video.